Dale, vamos, perfecto, bueno, ayer es Tera Valle, dale! Entregrina tu cabeza, sobre este pecho que es tuyo, quiero dormirte al carrujo, de mi amoroso camino. Entre yo quiero hablarte, quiero que te quiero bien mío, déjase seguir conmigo, que tanto me haces sufrir. Deja la lucha del mundo, acuérdate con senda tu vida, por una senda florida, debemos andar todos. Sin cansada de sufrir, busca tu fe en la vida, yo te ofrezco el alma mía, donde tan solo salió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!